¿Qué es la ciencia básica? La ciencia básica es que a partir de las ciencias básicas podamos ser más conscientes con nuestros estudiantes de que esto se puede transformar, pero solo se puede transformar desde la educación. Creo que en esto del perfil docente hay muchos elementos que tenemos que considerar. En parte tiene que ver la misma formación profesional inicial del docente y cómo él se cuestiona cuando está en el aula en relación con lo que los estudiantes necesitan para aprender. Necesita por lo tanto formación en la parte de pedagogía universitaria, necesita formación en investigación de los procesos de aula, necesita también entender cómo las políticas curriculares de las universidades impactan también en su quehacer. Y necesita también manejar esto que nosotros hemos llamado pensamiento prospectivo. Es ese pensar en el futuro, en qué es lo que les va a ocurrir profesionalmente a esos estudiantes que tienen el frente en la universidad y cómo eso también va a tener una incidencia en la sociedad. Las conferencias han sido de una importancia muy relevante y que genera una reflexión tanto para docentes como para estudiantes. Eso básicamente es lo que le vemos a este gran evento, porque se merece decirle gran evento. Hemos tenido conferencistas internacionales de Chile, de Costa Rica, de España y los conferencistas nacionales. ¿Cómo cambiamos los docentes universitarios? Porque cuando uno busca una bibliografía, en los estudios que hacemos casi siempre encontramos que el docente necesita más preparación, más capacitación, que el docente no lo sabe hacer, que deben tener más al estudiante. Pero cuál es la pregunta que nos hacemos después de participar de esas capacitaciones que son comunes en el país. Es decir, ¿ahora qué? ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo cambio? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo es que yo estoy enseñando? Entonces intenté un poco describir las etapas del docente universitario, las etapas de su aprendizaje, cómo él hace su clase para ver si él podía identificarse y al menos le quedaba la reflexión a él de interesante, de cómo él debería visualizarse frente a una enseñanza más centrada en el aprendizaje más activo del estudiante. Si una universidad logra trabajar de verdad la formación integral, la formación de la persona en toda su integridad y en toda su complejidad, ese es el gran reto. Que no solo los abogados sean abogados, que no solo los sociólogos sean sociólogos, que no solo los diseñadores sean diseñadores, sino que amplíen sus conocimientos, que sean personas que le puedan aportar a la sociedad colombiana, personas que puedan transformar sus realidades, personas íntegras y yo creo que para allá debe ir la educación superior en Colombia y en el mundo. Gracias por ver el video.